Vamos ahora con la información del rally importante. El rally Guanajuato ya el comité organizador dio a conocer los tramos oficiales para el rally WRC del próximo año y hay novedades. El tramo nuevo que se va a correr en el próximo año será el de Parque Metropolitano. ¿Sí? Dentro del Parque Metropolitano, a ti amigo que eres fanático del rally y del automovilismo, se va a realizar una etapa y será el domingo. Recordemos que el WRC México 2016 se va a realizar del 4 al 7 de marzo. Bueno, el 7 de marzo, el domingo, el último día de competencias, el Parque Metropolitano será uno de los tramos cronometrados con una longitud de 2.42 kilómetros. Un recorrido breve, pero interesante para acercarlo más al público. Y es que el domingo también va a existir el tramo más largo en la historia del rally, el de 80 kilómetros con la etapa de Guanajuato. Bueno, después de esos 80 kilómetros, más de una hora al volante de los pilotos van a ir al Parque Metropolitano a cumplir con este nuevo tramo. Novedad en el Rally México 2016, como interorganizador trabajando para hacerlo más novedoso, más atractivo para el público y mantenerlo como uno de los mejores de todo el mundial. Así que, novedades en el Rally México.